Mi nombre es Alberto Alfaro, estudié en la Universidad del Pacífico Psicología Humanista Transpersonal. El emprendimiento que estoy desarrollando en Atacama, desde que fue la aluvión, es un proyecto que se llama Bioconstructores de Sueños, que es una cuadrilla de trabajadores humanitarios que se dedica a la reconstrucción biopsicosocial de lugares que han sido afectados por desastres naturales y sociales. Y bueno, este emprendimiento como que sintetiza todo lo que he aprendido hasta ahora. La psicología, el yoga, la biodanza, la terapia floral, la permacultura, y es un modelo integral de desarrollo humano y de reconstrucción. Cuando entré a estudiar psicología, que en el fondo quería ayudar a las personas a cambiar sus vidas desde adentro, como un cambio de switch, probablemente conocí el Kundalini Yoga y me gustó mucho la herramienta, empecé a practicar y me hice instructor. Y también conocí la biodanza, que me entregó herramientas para estar más conectado con mis emociones, ser más empático con las demás personas. Se me ocurrió una idea, que era hacer una cuadrilla de permacultores, bioconstructores y personas que tengan herramientas internas, y llegar a los lugares de desastre a ayudar. Y el nombre que se me vino a la mente era Bioconstructores de Sueños, porque en el fondo cuando hay un desastre la gente queda como en el aire y tiene un sueño de cambiar sus vidas o de volver a empezar. Entonces me di cuenta que ayudar a hacer realidad los sueños de otros, como comenzar nuevamente una vida, era lo que más me hacía sentido. Y tomé la decisión de volverme empresario, empezar a hacer empresas más sustentables para dar trabajo a más personas y comenzar a generar mayor flujo de dinero para hacer intervenciones con mayor sustento. Tomé la decisión de irme a Atacama a ayudar con el aluvión. Y un amigo, Javier, que en este momento es mi socio en el proyecto Bioconstructores de Sueños, nos fuimos a reconstruir. Trabajamos en un proyecto con ASHNU, que es la Asociación Chilena de Pro-Naciones Unidas, y después de esa intervención postulamos un Corfo y nos ganamos el Corfo, el Corfo Atacama. Y ahora estamos a la espera de que lleguen los recursos para intervenir en Diego de Almagro en un modelo integral de desarrollo humano que es el que diseñamos, que se llama Prototipo CIRI, Sistema de Reconstrucción Integral. Y ese modelo nació de esta emergencia. Y en vista de que Chile es el país con mayor cantidad de desastres naturales del mundo, somos los pioneros en respuesta ante emergencia. La Universidad del Pacífico se caracteriza por el tema del emprendimiento, como que fomenta el emprendimiento en los alumnos. Por lo tanto, me hacía mucho sentido el modelo de la universidad. Y específicamente la carrera que estudié, que es Psicología Humanista Transpersonal, el enfoque era bien integral, no era solamente cognitivo, sino que había talleres de yoga, talleres de tai chi, talleres de arte, que permitía un desarrollo integral, que es lo que me hacía más sentido. O sea, los que quieren estudiar en esta carrera son gente que tiene una visión de vida distinta, tiene un enfoque, digamos, un poco más espiritual, podríamos decir, de lo que es la Psicología. Por lo tanto, si alguien estudia esta carrera, porque le interesa un modelo más holístico. La Universidad del Pacífico y la carrera de Psicología que entrega, realmente es para personas que les interesa esta línea, no es para cualquier estudiante. Hay muchas carreras de Psicología en muchas universidades, pero esta se caracteriza por el enfoque transpersonal. Mi sueño, mi aspiración es ayudar a formar muchas cuadrillas de biocontactores de sueño a lo largo del país y de América, y que esas cuadrillas que sean lo más autosuficientes posible, trabajen en red para ayudar a reconstruir lugares que han sido afectados por desastres naturales. Y a través de ese modelo, ayudar a cambiar la conciencia de las personas. Investigar sobre lo que estamos haciendo y sumarse. Conocer en terreno lo que está sucediendo y ser un aporte. Es una invitación, hacer un aporte a un cambio que queremos ver en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!